Muy bien chicos, esta vez, bueno, yo estaba haciendo un meme, un meme en youtube y busque, eh, splamteens, memes, treinta, memes, bueno, el meme kawaii, bueno, quedo con el otro kawaii, 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 bueno, ya que, ya que consegui muchos, mmm, lo que de mi falta son de los 50, mmm, a ver, ooooh 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 Ya cancelado Bueno, bueno Y quinto, cancelado Bueno Hasta aquí Hasta aquí el video terminó Así que si quieren ver más Pírenme en los comentarios que les parece el video Así que, ¡los vemos!